Muy buena noche, los saluda Forros y funda Sánchez Perú, en esta oportunidad mostrándoles esta belleza, hermosura, Kawasaki Ninja 250, personalizada al gusto del cliente, con pintura en su totalidad, pintura de chasis, aros, tapas, tanque, con pintura tricapa. Diseño personalizado en impresión digital, alta resolución, laminado y rotulado a medida, escogido con paleta de colores. Personalización de carenado delantero, adaptación de faros con sus ojos de ángel, ojos de diablo. Ahí pueden ver, esa belleza, ese faro, ese frontal, quedó bello, hermoso. La pintura, totalmente garantizada, pintura tricapa, en su totalidad. Tapizado de asiento, en lona antideslizante, térmica, importado, con sus grabados en alto relieve, su correa, costuras reforzadas, en color plomo. Diseño de aros, en reflectivo, impresión digital. Sencillo, un diseño tipo original para la Kawasaki. Ahí pueden ver esta belleza, pintura garantizada. Bella por donde la mire. Ya saben amigos, estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del Grifo Primas del Óvalo, Arriola, Lima, Perú. WhatsApp 997-741-883. Por favor, llamar para respuestas más rápido, ya que las redes sociales están saturadas. Gracias, buena noche, bendiciones. Gracias.